La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó esta mañana vía telefónica, la cual se transmitió en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fallecimiento de 45 personas tras el paso del huracán Otis, pese a que un día antes las autoridades habían detallado 48. Se detalló que entre las personas muertas se encuentran tres extranjeros, un estadounidense cuyo cadáver ya fue entregado a sus seres queridos, además de un británico y un canadiense cuyos cuerpos no han sido reclamados por sus familiares. Además, la gobernadora mandó un mensaje a los familiares de las víctimas mortales lamentando su fallecimiento y que está en contacto para brindarles su apoyo en todo momento. Igualmente, informó que cuenta con alrededor de 30 brigadas en Acapulco y Coyuca de Benítez para la localización de personas reportadas como desaparecidas. Hasta el momento han logrado encontrar a 152, pero aún continúan 47 sin saber de su paradero, informó Lucía Trejo.